Vamos a aplicar lo que ya hemos aprendido sobre el flujo de compras e inventario para responder esta pregunta. Si el proveedor nos entrega los productos, nos envía el comprobante, pero luego nos envía una nota de crédito. ¿Qué hacemos? ¿Cómo funciona esto en Odoo? Primero, el caso es real. Hay muchos motivos por el cual, después de recibidos los productos y la factura, un proveedor nos emita una nota de crédito. Dependiendo del motivo, esa nota de crédito puede tener diferentes razones de emisión, pero el proceso es el mismo. Quizás son productos de regalo, quizás la nota de crédito es por alguna promoción especial, algún descuento posterior a la emisión de la factura. Pueden haber muchos motivos y esa nota de crédito puede ser total o parcial. ¿Cómo registramos este caso en Odoo? En nuestro módulo de compras vamos a registrar una solicitud de presupuesto. Añadimos los productos, puede ser más de uno. Lo confirmamos y este registro de control nos crea dos flujos. Uno para controlar o hacer seguimiento a las entregas que hace nuestro proveedor y otro la creación de la factura, que pueden ser paralelos, uno primero, el otro después. No interesa. Pero en este caso el flujo es que el proveedor nos entrega los productos y el día que nos entrega los productos también nos va a entregar la factura. Entonces vamos a recibir esa factura, registramos los datos del documento, la fecha de la factura que no necesariamente es la misma fecha de recepción y lo publicamos. Hasta aquí ya quedó publicado, ya está recibida la factura. Pero no vamos a pagar esta factura porque el proveedor nos va a emitir una nota de crédito porque se trataba esto de una bonificación o algún otro concepto de crédito de parte del proveedor. ¿Cómo emitimos esa nota de crédito? Aquí agregamos la factura rectificativa, indicamos el tipo de documento, consignamos la serie y el correlativo que lo genera el proveedor y registramos el motivo también. Ya tenemos la nota de crédito registrada, solo queda publicarla. En la pantalla anterior también pudimos poner la fecha, en caso tuviera otra fecha, la podemos editar. Esto se publica y para que no nos queden saldos abiertos por cobrar o pagar, en este caso vemos que el importe adeudado es de 29.50, pero tenemos una factura que es por el mismo importe. Entonces conciliamos esta nota de crédito con esa factura para que ambos saldos queden cubiertos. Entonces el importe adeudado, tanto de la nota de crédito como de la factura, la que estoy yendo ahorita, también es cero y hasta pagado. Cualquier información de cómo se pagó está aquí, fue a través de la conciliación de un documento de compra, una nota de crédito y tenemos este indicador de pagado para una gestión visual sencilla. Con esto hemos respondido esta pregunta. Gracias. Gracias.